Mi querida Fontana te evocó en la lejanía, recordando aquellos días lejanos de mi niñez. Una variedad de raza en cuanto a lo que tiene que ver con aves, ¿se van incorporando en la medida que también ustedes van conociendo otras razas? Sí, así es. Ahora incorporamos, póngale en su momento, lo último que trajimos de ganso, ganso africano, que es una variedad muy rara en la zona, tiene su costo conseguir los reproductores, pero lo logramos conseguir y ahora vamos a ver este año, ¿cómo andamos con la reproducción? ¿Reciben algún tipo de subsidio, de crédito, de ayuda para mantener la granja, para seguir creciendo? Enteramente particulares, no tenemos ninguna ayuda de ninguno, en eso sí que le podemos decir que estamos solos en esa parte. Nunca tuvimos ayuda, no sé, a lo mejor en su momento no pedimos tampoco, pero nos vamos, a pesar de eso recorremos todas las ferias, nos invitan a las ferias en Corrientes, hay ferias grandes que se arman del municipio, de la capital, nos invitan como granja, y solemos ir en todos lados, siempre vamos, incluso recorremos el interior de Corrientes, el interior del Chaco, vamos al interior de Formosa también, solemos ir a, por decirte, a Piranés, Formosa capital, y después en el Corrientes, todo el interior, aparte de Corrientes capital, estamos en Mercedes, vamos a Virasoro, a Santo Tomé, o sea, son, depende del tiempo que nos dé y los animales que tengamos. La cuna de mis amores, el pueblo donde nací, vivo pensando que un día volveré a mi Taragüí.